¡Hola chicas! Estamos en un nuevo video que soy Davicraft y Minitoon puso su nuevo capítulo de Piggy. Capítulo 3 A ver si no escogen otro jugador. ¿Qué pasó? ¿Por qué pasaron en capítulo 2? ¡Yo quiero capítulo 3! ¿Qué pasó? A ver. ¡Drop it down! ¡Drop it down! ¡Drop it down! ¡Mira, mire! Ya. ¡Ay, no! ¡Ah! ¡Gone, cone! ¡Está fallado! Bueno, este bug solo será en galería si... si te da tiempo. Debes que agacharte y este bug... ¡Ay, tío! Creo que estoy nerviosa si viene. Debes que agacharte. ¡Muy fuerte lo que pusí! Y luego después... ¡Y puedes! ¡Y puedes conseguir las cosas! ¡Cuando tú quieras! ¡Cuando tú quieras! ¡Cuando tú quieras! ¡No ponerte mi piel ahí! ¡No me va a traer a... ¡Oh, guilloso si! Así está era... ¡Ya sé! ¡Go, go, go, go! ¡Cólo, tío, tío! ¡Spacado! ¡No! ¡Cuando, 같은데, ¡¿Qué?! No, gracias. ¿Qué? Sí, solo es un pequeño. Aquí tenemos. ¡¿Con quién lo ves?! ¡¿Qué es lo que necesitas? 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 Dime cuánto falta. Un rato. ¡No! 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 ¡Ahora vienen los de KKKXT! ¡No, no, no, no! ¡Está temprano! ¡Rápido! ¡Rápido! ¡Está temprano! ¡Está temprano! Voy a traer a Doggy. ¡No, no, no! ¡Está temprano! ¡Oh! ¡Mmm! ¡Troquidy! ¡No irá con nosotros! No, gracias. No, gracias. ¡Oh, no, no! ¡Tío, va! ¡No, gracias! ¡A ver si puede! ¡Ay, no! ¡No me pudo! ¡Go, go! ¡Dame Doggy! ¡Dame los minutos! ¡Y me caeré después de los 7 segundos! ¡Pájate los 7 segundos que me ha hecho! ¡Sí! ¡No! ¿A capas de pequetes es sopicti ... A ver ... ¿Puedo vaciarme aquí? ¿Qué quiero ver? A ver, ¿qué hago? ¡Tío! ¡No se lo ponen en los comentarios! A ver Ahí, perfecto Perfecto ¡Por fin, tío! Tío, ¿qué hago? ¡No se lo ponen en los comentarios! ¡Kaite! ¡Ni más!